... Sí, efectivamente, acá desde la guarnición, siempre para nosotros es un honor y un placer recibir a todas las escuelas de San Miguel, compartir esta que es una fiesta de la patria, una fiesta de nuestro país, donde los soldados juran defender la bandera, juran defender los valores, nuestros intereses vitales, y los chicos ya de cuarto grado prometen también comprometerse con nuestro país, creo que eso es muy importante. Bueno, agradecerle, como lo hice al principio, cada vez que venimos nos abren las puertas, y hoy una ceremonia muy emotiva, siempre nos sorprende. Bueno, hoy aparte ha habido mucha más gente que el año pasado, muchas más escuelas, estuvo mucho más lindo, más emocionante. Se prestó el clima además. Además el clima ayudó más que el año pasado también, y bueno, somos nosotros los agradecidos que tanto los chicos de las escuelas, como los familiares se acerquen hasta el cuartel y podamos compartir esta linda ceremonia. Bueno, hoy es un día de fiesta, por noveno año consecutivo nosotros estamos haciendo, porque nosotros creemos que debe ser un acto importante en la vida de los chicos, que es la jura de la bandera, la promesa de la altada a la bandera, y tratamos de hacerlo y darle un entorno importante para que los chicos no se olviden de este día y sus familiares disfruten este momento. Nos hemos informado que hoy quizás haya sido el récord de las nueve ediciones, porque hubieron más de 3.500 chicos. Sí, hoy hubo, sí, arriba de 4.000 al final. Nosotros, sí, hoy es el día que más vinieron, vinieron todas las escuelas públicas, casi en su totalidad, creo que en el 98%, vinieron muchas escuelas privadas. Bueno, y se vio la cantidad de padres, hermanos, abuelos que concurrieron, hoy realmente fue un marco muy importante. Cuando se habla de brechas, creo que usted, no sé qué opina, pero lo está demostrando con hechos, porque nueve veces traer a los niños de cuarto grado, a maestras, a padres, adentro del regimiento 1, brigadier general Iriarte. Yo creo que, a ver, las realidades no se pueden negar, pero nosotros, los dirigentes, tenemos que hacer todo lo posible para transformar la realidad. Cuando uno dice, ¿para qué es la política? La política es, normalmente es esa decisión que deben tomar los políticos por transformar la realidad, no por dejarla igual. Los dirigentes políticos y no políticos tienen que trabajar en la Argentina en un solo sentido, que es tratar de eliminar esa brecha, no agrandarla. Me parece que ahí está nuestro sentido de responsabilidad y nuestro sentido de amor a la patria, digamos. La brecha lo único que hace es impedir el crecimiento, impedir que gente salga de la pobreza, impedir el desarrollo, generar odio, generar males. Los dirigentes deben trabajar en sentido contrario, deben trabajar en tratar de sumar personas que se den la mano, que se abracen y que quieran tirar del mismo carro que es esta patria hacia adelante juntos. Intendente, queremos confirmar un pequeño rumor que viene, que desde la provincia lo están seduciendo para el Ministerio de la Producción. Son solamente rumores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.